Peligro es tu En mi bloque casi nadie ya le llega a la haraca Se fuma creepy y la jay se mata Aquí todo el mundo está rulli donde quiera se destapa Si no anda chuki, te desacata Y a las 42 me invitaron por una fiesta Y de loco se pasó ese pan haciendo mueca Él me miró como en busca de una beca Y la poli se tiró y lo que encontrán fue pepa Aquí no andamos en mueca, ni que huquea Y corremos la yeca con flow 1A Temprano se pesca la trans y pa' atrás Y en la discoteca lo vamos a explotar 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 Cuando tengo esto seteado yo me siento a nivel Si el bate te rolao se oye que lo va a prender Con el disco estoy rayado que lo vuelvan a poner Pa' que lo baile de lado como que te va a caer Porque aquí no andamos en gente que no sean de yeca Soy de eco caliente y paro haciendo mueca Siempre uso lente como el loco es queca Y pa' que te pendiente te traje la coca leca La coca leca, la coca leca Y pa' que te pendiente te traje la coca leca La coca leca, la coca leca Y pa' que te pendiente te traje la coca leca Desde el chamaquito ando joseando lo mío Puesto en un caquito controlando el caserío Vendo tabaquito y ando libre y el vendrío Si un chavo no hay quico, no quiero buscar su lío 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 Si un chavo no hay quico, no quiero buscar su lío O mi bloque casi nadie a ella le llega a la haraca Se fuma creepy y la G se mata Y aquí todo el mundo está ruli, donde quiera se destapa Si no andas chukis, te desacatas Si no andas chukis chukis Si no andas chukis chukis Si no andas chukis chukis Te desacatas Si no andas chukis chukis 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 Te desacatas Peligro Studio 1380FD Crema Production Dice Records Izzy La Volanda Papi Huanca Papi No Tesirvide Puteriampere 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 Puteriampere